A través del Decreto 68 del Ministerio de Educación se anunció por parte del Mineduc la decisión de suspender la entrada en funciones desde el 1 de enero del 2022 de 9 de los 15 servicios locales de educación pública, que estaban presupuestados que por ley debían comenzar su trabajo y el traspaso de los establecimientos dependientes hasta ahora de los municipios, como también los jardines vía transferencia de fondos. A pesar de esta decisión por parte del Mineduc, se mantiene la apertura de los SLE en la región de Magallanes, ya que es una de las seis regiones en las que aún no se han suspendido esta entrada en funciones. En ese sentido, conversamos con Violeta Andrae, presidenta regional del Colegio de Profesores. A pesar de todo lo que nosotros hicimos, porque llegamos hasta el Ministerio de Educación, estemos dentro de este listado, es también complejo, porque sabemos la situación que tienen los servicios locales de educación a nivel nacional y nos preocupa la situación que vamos a tener aquí sobre nuestras comunidades educativas. Es bastante preocupante y bueno, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias averiguando por qué nosotros quedamos en este listado, considerando que muchos de nuestros parlamentarios, o sea, todos nuestros parlamentarios, gran parte de nuestros alcaldes también solicitaron que nos fuésemos traspasados, porque a nivel territorial existe una gran dificultad al tener solo un servicio local de educación y 10 comunas que en nuestra región no se va a poder lograr llegar a tiempo a las localidades que son más extremas. Esta decisión tomada el pasado miércoles 7 de julio involucra a 10 de 11 comunas de Magallanes, entre ellas Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos, Porvenir, Primavera, Timauquel, Natales y Torres del Paine. En ese sentido, Violeta Andrae también dio su parecer. Bueno, es preocupante la situación, considerando que de 15 servicios locales que iban a ser traspasados el otro año, quedaron 6 y dentro de los 6 quedó Magallanes, donde además tenemos las 10 comunas en un solo servicio local de educación. Nos preocupa y vamos a tratar de averiguar cuáles fueron las circunstancias que nosotros quedamos en este listado, porque, como bien ya lo habíamos dicho anteriormente, nosotros llegamos hasta el Ministerio de Educación para solicitar con nuestros parlamentarios que esto no sucediese. Vamos a seguir insistiendo, porque creemos que nuestros colegas y nuestros compañeros de trabajo no podemos ser traspasados en estas condiciones porque los servicios locales no han funcionado como debiese ser y como estaba planificado por ley. En ese sentido, es que desde el Colegio de Profesores a nivel nacional y regional, instan a los parlamentarios, es decir, principalmente a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a reunir las firmas necesarias para que estos 6 servicios locales de educación sean traspasados, no el próximo año, sino que retrasarlos hasta el 2025.